Y entonces llego yo al estudio, 6.50, y veo así todo oscuro. No habían prendido el estudio y dije, a la chingada, ¿a qué hora empieza este pedo? 6.55, van llegando los camarógrafos así como estos, ahí rascándose las pelotas. Sin hacer nada, rascándose las pelotas. Igual que... Por cierto, felicidades a Roger, que cumple años. Roger, mi compadre, que cumple años. Por cierto, te mando decir que ya te cases. No, a ti no, a ti no. No, al rato lo platicamos. Duérmase. Aquí todos brillan, yo también chingue su madre. ¿Quieres una servilleta? Ah, tiene servilleta, ¿no? Ok. Oye, en total llego 6.55, y van llegando los camarógrafos y la chingada acomodando cámaras. Y apagado el pedo, dije, ¿qué pedo? Faltan cinco para que empiece. A las 6.59 va llegando el Arqui con un chingo de folders así. Bueno, 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 bueno. Y esparce todo, se pone así, se ponía, Ángel Feiza así. Se agarran los calcetines. Esto es el telediario, a las 7 en punto, así raspando. Y dije, ¿y Marta? Marta, 7.3 iba llegando así. ¡A la madre! Y yo empiezo al día siguiente mi primer noticiero en la catedral, porque era el aniversario de multimedia, así que ya sabía misa, con un aeronazo de la chingada, con papelitos de tipo papel cebolla, y así. No, el primer fue un fraude, un fraude, una cosa horrible. ¿Qué te pasó? Pues se movía con el aire la chingada. ¿Pero no la agregaste? Está bien puñetal, la verdad. Seis meses después, cambian el formato de los noticieros y me mandan con María Julia. Y el primer día que yo con María Julia, voy llegando y María Julia, que es una mujer con unos pantalones enormes y que la amo, dice, ya me mandaron chavitos para aprender. No me caí al hocico, me puse a jalar. Hasta ahorita, María Julia sigue diciendo que el mejor compañero ha sido yo, pero me puse a jalar. ¿Cuando te dijo eso? No, sí me sentí de la chingada, por supuesto. ¿Pero lo dijo de verdad o como madreada? No, lo dijo de verdad. Ya me mandaron chavitos a aprender aquí. ¿Siempre había sido tigre de la LIC o tú le...? No, siempre. Sí, porque fue de la primera generación de comunicación de la UNI. Ok. Creo que todavía su título está en piedra. Es cierto. Sabe que la amo, sabe que la amo. Se lleva muy bien, ¿verdad? Tiene una muy bonita amistad. ¿Hace poquito estuviste ahí? ¿El año pasado? El año pasado para la Pastoral de la Vía de Pi. ¿Disfrutas de hacer noticias o prefieres entretenimiento? No, prefiero entretenimiento porque no soy yo en las noticias. ¡Isao. ¡A administrar! ¡A administrar! ¡A administrar!